Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Acuario. Escuchadla si tenéis Acuario como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe es increíble y nos ayuda a manifestar todos aquellos deseos que tenemos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Acuario con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses y si estáis preocupados por las finanzas, algo material, economía, dinero, un trabajo, los viajes, la familia, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que esta persona especial que está en tu corazón desea decirte con frases y palabras muy exactas y podréis comprobar algún día que lo que confeseo esta noche era exactamente lo mismo que estaban sintiendo por ti. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber todo lo que va a suceder entre vosotros dos, qué números maestros veis como el uno uno, el dos dos, qué quieren deciros vuestros guías y cómo vais a conseguir estar en unión con esta persona que es la de vuestros sueños, almas, llamas gemelas o tal vez quieras un nuevo comienzo, entonces seguid el patrón de quién hablo en cada lectura porque hay una persona muy particular que puede enamorarse o ya lo esté de ti Acuario y entre en tu vida. Os recuerdo que las lecturas son siempre a temporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que llamáis tanto o aquella que queréis conocer, que está en vuestra mente. Tened presente un físico, una personalidad, qué queréis que sea esa persona para vuestra vida, un novio, una novia, una convivencia y entonces aparecerá. Acuario, puede ser un pretendiente o más, alguien que te esté espiando, un amor en secreto. ¿Quién es esta persona? Acuario en el amor. Estas iniciales para vosotros van a ser estas, la K, la V de Victoria y la U. Quiero que me digáis en comentarios Acuario si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Aquí hay alguien que puede acercarse a ti a través de un viaje con la V y voy a sacaros un número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles, ancestros. Acuario, este número para vosotros en el amor esta semana. Ha salido un número, amigos, no me he dado cuenta y lo tengo aquí y voy a tomarlo porque puede que sea una señal para vosotros. Es el cero. El cero corresponde al arcano mayor del loco que sois vosotros precisamente. Empezando este viaje, esta aventura, algunos tendréis un comienzo que sea enormemente brillante con una persona que viene para estar contigo, que puede ser de otros lugares, países y también representa al cero, al número de Dios. Siempre hay comienzos pero nunca finales como el arcano mayor del mundo capricornio y con vuestra influencia. ¿Queréis conseguir materializando una relación hermosa y preciosa entre vuestra alma? Llama gemela con este cero y algunos hasta con un anillo, que es lo que simboliza también el cero entre los dedos para siempre. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes, tanto amor. Llevo vuestros nicks en mi corazón, amigos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar esta lectura para vosotros. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Acuario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de mayo? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? ¿Quién está pensando en ti, Acuario? ¿Qué le depara Acuario? Esta primera carta, mirad amigos, ha saltado prácticamente fuera de la mesa y he tenido que buscarla. Es el 2-2-2 y las señales, la V, amigos. Si tenéis una persona que esté en otro país, continentes, que tal vez pueda ser en este momento tu enamorada, enamorado, que deseéis casaros o que quieres que llegue alguien a tu vida como un nuevo comienzo y que sí desee este 2-2-2, lo tenemos aquí como una gran señal con el cero, porque también representa las almas y llamas. Amor, no puedo ser más claro si estáis viendo esta cifra repetidamente, el 2-2-2 en vuestro móvil, en los relojes, cuando estáis viendo una película, significa que hay una persona que sí está para ti en este mundo, para compartir una boda con un contrato matrimonial igual que en esta imagen, porque vosotros, si sois almas y llamas, tenéis un pacto álmico en vidas pasadas y también desde las estrellas para volver a esta tierra y estar juntos. Deja que te proteja, amor, que coloque entre tus manos y tus dedos este número cero, que es un anillo entre nosotros, desde el loco hasta el mundo. Un viaje que va a ser un salto, amigos, muy inesperado y gigantesco para vosotros con las señales de esta lectura. El 2-2-2. La boda. Algunos ya tendréis hasta planes o lo deseáis muchísimo. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses, Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor? ¿Qué más desea esta persona contigo? Yo soy la fuerza, poder. Vosotros tenéis gran contención o debéis de tenerla con esta carta tan hermosa que representa a una reina, a un rey, que tienen sujetos, sus instintos más primarios como tú los tienes con tu divino masculino entre tu pubis. Número 8 con Leo. Así te ve esta persona, aunque algunas veces, amor, no diga tanto o exprese sobre ti, cuando te estoy mirando, observando y conociéndote, me pareces increíble porque tú tienes la majestuosidad de estar en este mundo y de que todo el mundo te contemple como una gran emperatriz o emperador en esta carta, amigos, porque vosotros tenéis además una eterna lemniscata que os une como almas y como llamas. No quiero que perdáis la paciencia y que el mundo sí que os venere y os adora con esta maravillosa carta, porque la fuerza representa autocontrol, amigos, que ahora lo necesitamos todos. Las emociones y las fuerzas más apasionadas las soltaréis cuando debáis. Voy a colocar Leo, porque la impresión que tienen sobre ti sí es fabulosa con la fuerza. Y ese 222 que os llevan a la manifestación desde arriba, desde la mente. Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de mayo veamos amistad, el 3 de copas. Hay mucha sensualidad, romanticismo en la carta de la fuerza y en ese 222. No podré estar durante mucho tiempo callado, amor, con el 3 de copas, que es cáncer. Salgamos, exploremos todas nuestras nuevas oportunidades y quiero presentarte a mis padres o a tu madre o puede ser que os reunáis toda esta familia que tenéis y vuestros amigos para que saquemos todo nuestro potencial y podamos estar brindando, festejando, saliendo de fiesta, haciendo algunas cosas que sean muy entretenidas y divertidas para nosotros. Y con el 222 yo siento que va a haber una fiesta de compromiso anteriormente a esta boda que vosotros deseáis. Y hasta niños que puedan aparecer después, amigos, con el 3 de copas. Nacimientos y la fuerza arrancando y desplegándose en el 3 de copas. Unidos los dos, que también simboliza el 3 de copas, un 0, número de Dios. Entre nosotros no nos daremos la espalda, sino estaremos juntos abrazándonos frente a nuestra familia. Cáncer en este hermoso 3 de copas. La alegría también de disfrutar y de compartir con otros. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? Acuario, ¿qué es lo que está sintiendo esta persona especial y qué desea? Amigos míos, con vuestra lectura hay infinitas señales. Niño interior. Algunos os conocisteis cuando erais muy pequeñitos. Vuestro idealismo tiene que estar presente en este niño y niña que todos llevamos dentro. Recordad a vuestros papás, mamás, cuando estaban con vosotros, os ibais de vacaciones y soñabais alguna vez con estar casados, tener una familia, con disfrutar del tiempo, como ese 3 de copas. Que vuestros sueños no se queden cuando solamente erais pequeños, sino volver a revivir esos momentos especiales con la familia, porque tengo el 3 de copas y el niño interior. Esta persona te recuerda mucho desde hace tiempo con estas cartas. Acuario, despertar espiritual, la Virgen. Hay unas señales divinas en esta lectura y voy a sacar una carta más, porque lo que va a llegar para vosotros es enorme. Amigos míos, invitaciones, la familia, en la base de la baraja, ¿alguna vez pudo haber entre vosotros círculos tóxicos, personas que desviaran a la que tú quieres, a perder el control con la carta de la fuerza y malas influencias? No confiéis en todos, sino en vuestra Virgen, vuestros guías espirituales, que están aquí resplandeciendo para deciros, tenéis un viaje, muchos proyectos que cumplir, habrá nuevas etapas con vosotros y esta familia, donde yo sí veo muchos niños, algunos ya los tenéis, puede ser de un esposo, de una esposa, que deseéis casaros y tener una familia muy grande. Confiad en ella y no en las personas que se ocultan tras las máscaras. ¿Alguna vez tu persona pudo perderse con alguna adicción o salidas con personas a demasiadas fiestas y no estaba suficientemente seguro de esta conexión o de querer tener una relación avanzando? Confiad en vosotros y en la persona que amáis o que queréis que llegue a vuestra vida y no en personas tóxicas, en vuestra Virgen y en este despertar espiritual que significa el viaje de las almas y llamas gemelas. Muchos habréis tenido sueños ya con esta persona, intuís que está pasando algo extraño, veis muchas cifras, os recuerdan ciertas canciones, hay algo en vosotros que no os puede dejar soltar de ninguna de las maneras lo que tenéis con él o con ella o queréis que aparezca una persona muy especial. Lo va a hacer con estas cartas y con el 2-2-2, una lectura donde el cero, Dios y la Virgen están muy presentes. Invitación. Siento para vosotros amigos que con la carta del 3 de copas, invitación, la familia, pueda haber alguien más que os invite o que os declare su amor. Para vosotros hay una persona muy concreta, amorosa, que quiere invitaros a salir. Para algunos será novio, novia, una persona que va a empezar y que crecerá con vosotros como una familia y que se casará mucho después. Pero mirad, una pareja que se reúne en un parque, en una plaza, en un lugar donde os gusta mucho. Quiero abrazarte amor, sentirte como mi familia o que tú vuelvas a casa conmigo. Si ha sido para ti una persona muy especial, que ha estado ya casado con anillos o con un compromiso, lo vas a tener de por vida. Os lo dice vuestro guía y vuestra Virgen. El 10 de copas es Pisces. Guardemos nuestros recuerdos hasta del día de nuestra boda. Los que hayáis estado con alguien y que tengáis fotos de ese día especial o de un compromiso, decídmelo. Porque aquí veo muchísimos niños y familia donde estáis felices. Invitaciones. Los que todavía no tengáis a alguien especial, mirad, vais a recibir. Puede ser un mensaje o a través de alguna aplicación social o que conozcáis cara a cara una persona que sí quiere ser parte de vuestra vida. Y va a ser por sorpresa. Encuentros y muchos mensajes entre vosotros. Voy a colocar Pisces en esta carta de la familia y vamos a saber qué más quiere decirnos esta persona especial para ti, Acuario. ¿Qué es lo que siente esta persona por Acuario y qué desea decirle desde su corazón? Amistad. ¿Qué desea decirle esta persona, Acuario? ¿Y qué siente por ti? Con una palabra. ¿Qué más desea decirte esta persona? Y no he visto lo que decía. Compromiso en la base de la baraja. No tengo dudas del amor que siento por ti. Te prometo mi amor en esta vida y en las siguientes. Niño interior, la misma carta que salta para vosotros. Arrastro el dolor de mi infancia proyectándolo en las parejas que tengo. Tú no eres culpable de mis heridas y te agradezco que me hayas ayudado. Ahora necesito sanar yo solo. Hay algo entre esa carta que puede que le haya dolido mucho, no por ti, Acuario, sino desde su infancia, adolescencia o por las personas que le han rodeado con las malas influencias. Tú le has ayudado a sanar pero él o ella también tienen que recomponerse por sí mismos. Amistad. Muchas veces les pregunto a mis amigos y a los tuyos por ti. Necesito saber que estás bien. Como el 3 de copas. Hay muchas amistades, personas que podéis tener en común, algunos de parte de lugares de trabajo, donde él o ella a través de las redes sociales o si es cara a cara, necesita saber cómo te encuentras tú. Porque no consigue olvidarte, amigos. Abrimos una lectura con muchísimas señales e intervención, como veis. Tu persona está más cerca de lo que piensas. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más. Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? Puede ser un consejo o algo más que nos diga tu persona. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? Nos acercamos a junio. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? Si no salta una carta, amigos, algunas veces he estado confundido. El 2 de espadas. ¿Ha podido haber otra persona dentro de la relación y alguien que bloqueó su corazón, que no se abrió totalmente a ti ni a los sentimientos que vosotros teníais? Mirad lo que está haciendo. Estoy tratando de derribar obstáculos, los que hay en mis chakras, abriendo mi corazón y confiando más en mi tercera o el tercer ojo que está atrás de mí, la Santísima Trinidad. Algunos juegos entre tú y yo, amor, son secretos. Creo en la espiritualidad con estas velas y donde está posado sobre un círculo, igual que esa virgen. Quiere creer más que nadie, aunque haya tenido un falso balance con esta carta del 2 espadas, que es Libra, en vosotros y en alguien espiritual que le acompaña al otro lado con las velas, encerrado en sí mismo pero intentando creer, derribando sus propios miedos. Y quiere continuar hacia adelante porque a veces se paralizó Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses, ¿qué más siente esta persona por vosotros? Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses y voy a extender la baraja y a sacar una carta intuitivamente. Acuario en el amor y esta carta para vosotros. Veamos Acuario con estas señales. ¿Cuál va a ser? Esta carta es para vosotros. El loco. Acuario, mirad lo que ha sucedido desde el principio. Os he nombrado el loco que sois vosotros. Ese cero que yo no lo he cogido, que ha salido por sí solo cuando estaba, como vosotros veis, mezclando los números. Quiero enseñároslo porque sí que están todos, como veis. Y está aquí el loco, empezando esta nueva aventura y este nuevo ciclo que yo os he dicho que iba a suceder. Una lectura con un presagio y hasta premonitoria. Amigos, soy tu caballero de pentáculos, amor. Hay muchos mensajes, Acuario. Hay alguien que quiere que te subas a su vida, que quiere un romance contigo, una boda, un casamiento. Vuelve a repetirse el dos, dos, dos. Dios, que amor, algunas veces sí que he estado en secreto por ti, amándote mucho con este paje de copas, cáncer, piscis y escorpio. Y te hablo directamente a ti, a este pececito que es el subconsciente. Y ya no quiero tener más miedo, amor. Sigo caminando entre mis sueños y entre tu vida para llegar a estar contigo en matrimonio. Qué lectura más hermosa, caballero de pentáculos, amor. Tengo esta gran moneda gigante que representa todo lo que soy yo. Tu corazón y el mío, enlazados en un vínculo matrimonial, en un anillo como estos, para siempre. Hay alguien que te está espiando, que puede ser muy fuerte, como un bisonte que ha ganado sabiduría, que ha sabido apartarse de sus propios miedos y de personas que le influenciaban y que no lo hacían bien. Con toda la luz del sol, tú brillas para mí en ese número cero y nos volveremos a encontrar de nuevo. Almas y llamas gemelas. Voy a estar junto a ti, a casarme contigo, a que seas mi mujer, mi esposo, con el dos de copas y vuestra repetición sincronicidades en esta lectura. Amor mío, tú eres perfecta para mí. Me encantan tus ojos. Sé que algunas veces hemos estado separados, solos, con muchas dificultades, que has tenido pesos y tú has tenido que cargar también conmigo. Amor, el seis de espadas es acuario, amigos míos. Está sucediendo algo increíble. Mirad cómo nuestra vida sí que se pone en movimiento. Súbete conmigo. Voy a cuidar de ti, a gasajarte con todas las necesidades que tú requieres, amor, y voy a taparte con una mantita, que va a ser un pequeño cerdito que nos va a acompañar, tanto como en ese viaje que comenzaremos tú y yo, con un ancla, porque los dos no nos despegaremos totalmente de la vida. Pero sí estaremos juntos para estar en una nueva casa, matrimonio y déjame que te consuele, porque yo sé que mis heridas también han sido parte de ti y que tú me has ayudado muchísimo. Amor, sueña conmigo, cierra los ojos, porque voy a abrir todo este imperio y este gran sueño en el seis de espadas. Y no dejaremos que esos sueños queden anclados atrás en el tiempo, sino estarán en nuestra propia boda y compromiso en cada día que pasemos juntos. Duerme tranquila junto a mí. Acuario, qué lectura y lo que ha sucedido. Voy a colocar Virgo en el caballero de Pentáculos con influencia de Leo y vuestra carta, amigos míos, vuestras señales, que tanto las buscáis, están aquí presentes con Acuario y empezando de nuevo amor como si fuéramos dos niños con esa misma ilusión que teníamos los dos cuando éramos pequeños. Tú, Acuario, le contarás alguna vez, o ya lo has hecho, que desde que eras muy pequeñito tú deseabas encontrar a alguien para compartir esta vida. Salta conmigo, amor, porque yo llevo un ancla muy preparada para nosotros. Y puede que esta persona sea de otro país o continentes extranjeros, porque mirad, aquí hay un puente que une. Puede ser dos cordilleras, amigos míos, tener ilusión en esta relación donde hay una gran potencia del sol y mucha fuerza con vosotros. El cero sí pone de manifiesto que Dios nos lo entrega todo para que estemos de nuevo en este mundo y sigamos atravesando viajes, etapas, que algunas de ellas sí son muy duras, pero amor, los dos juntos podemos hacer que el mundo sea mucho menos pesado. Dejemos atrás y tiremos. Estas espadas ya no van a ser inconvenientes para que tú y yo nos amemos y lleguemos hasta otro destino. Algunos hasta cambiaréis vuestro país o lugar de residencia con el seis de espadas o habéis pensado moveros a otro destino con el loco, con el dos de copas y el seis de espadas. Y voy a colocar Acuario en esta carta de nuevo porque para vosotros, amigos, ha salido una lectura enorme. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona especial, tan bonita que es como esta pareja, donde sientes todo su amor, que te protege, que te cuida y que tú también vas a hacer lo mismo con él o con ella. Gracias a todos. Mirad este caduceo, las serpientes, cómo todo se vuelve a reencontrar en este mundo. Una serpiente simboliza también sabiduría, crecimiento, enlaces, progresión, contratos firmados ante otros. Esta persona va a regalarte muchas cosas, no solamente un detalle, un objeto, una flor, amigos, cómo se ve este personaje, sino mucho más una vida entera, amigos. Gracias a todos, Acuario, os envío desde aquí besos, abrazos, bendiciones. Seguid las señales que veis en cada una de estas cartas porque hay muchísimos mensajes, personajes, ilustraciones, símbolos que pueden ser importantes. Las estrellas fugaces nosotros nos las ponemos en nuestro jersey. Como este loco, sigamos hacia adelante, amor. No hay nada que perder. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en la siguiente lectura. Os quiero mucho, amigos. Feliz semana. Tened paciencia con la Carta de la Fuerza. Seguid la inspiración del Sol, de este número cero, de vuestro caballero. Esa persona que tanto os espía, que está atrás vosotros, os va a decir literalmente eso. Que os subáis al lugar con él o con ella. Mirad qué hermosura de cartas y de mensajes. Gracias de nuevo y nos veremos en las siguientes lecturas. Feliz semana, bendiciones y besos para todos, Acuario.